¡Hey! Muy buenas, YouTube aquí Shoki Comendando. Os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos con Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies porque os voy a enseñar cómo conseguir el arma secreta de esta temporada, una RAM que tiene un efecto muy chulo. Hacía mucho tiempo que no os traía como tal un vídeo jugando a zombies y os voy a explicar un poquito cómo se consigue esta arma y vais a verla al final del gameplay. O sea, en vez de traeros un gameplay de Warzone con el arma ya conseguida, quería hacer un resumen de lo que tuvimos que hacer para poder conseguir esta arma y dejaos con la parte final del gameplay que sería una boss fight, ¿no? Que sería, pues, el resumen de esto es, tenéis que hacer el último acto, digamos, de la historia que han metido con la recargada. Os van a dar un objeto que es una jirafa dorada, que es la que tengo yo en el inventario, y tenéis que conseguir tres objetos más, que es los objetos que veis de fondo las misiones. Uno es matar zombies en la tormenta, otro es que el perro mate al de la boina roja en un campamento y la última tienes que hacer una especie de seguir unas pistas, unas huellas que hay en una caseta en la parte derecha arriba del mapa para poder conseguir un objeto debajo de la cama y tienes ya todos los objetos. Entonces, una vez tienes esos tres objetos, tienes que ir a la zona 3, a una especie de losas que hay con una especie de runas para poder hacer un ritual ahí y mejorar los objetos. Y con esos objetos los pones en los pilares donde está el tornado y ahí es cuando, pues, haréis una mini boss fight con el portal, se abrirá y podéis entrar ya en el portal tanto dificultad normal, que es para hacer el easter egg con la RAM, que la veréis al final del gameplay, como os digo, como también se podrá entrar en el futuro en modo difícil para poder conseguir los esquemas de los objetos nuevos como la boina, la munición eléctrica y eso, ¿no? Así que, en definitiva, está bastante guay, o sea, yo ya os lo he dicho muchas veces, no subo mucho contenido de zombies porque al final puede llegar a ser un poco repetitivo, pero de vez en cuando está guay. Si dan armas gratis como esta RAM, que además es muy bonita, para ser un modelo gratuito parece un modelo de tienda de los caros porque vais a ver que tiene un efecto con humo y tal y está muy guapo, la verdad. Y yo me lo pasé bien consiguiéndolo. Sí que es cierto que había unos cuantos bugs y gente molestando a la hora de mejorar los objetos, pero bueno, como veis, es hacerlo de las runas, haces, digamos, en el área matar zombies, sale un miniboss, que en este caso es un mímico, y ya vais a ver aquí que me da el objeto mejorado. Esto hay que hacerlo con los diferentes sitios, con los otros dos objetos que estaban con mis compañeros en ello, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, aquí, como vais a ver, pues ponemos las cosas en el portal y básicamente tenemos una miniboss fight, ¿no? Y como os digo, hablando de zombies, a mí me da mucha rabia, porque el modo de juego me gusta y tiene potencial, pero sí que es cierto que el contenido te lo están sacando, como os he dicho muchas veces, cada mucho tiempo. Han metido lo del nivel de contención, que es lo que se supone que iba a ser lo de las extracciones seguidas, pero al final no. Han metido contenido, pero un poco tarde, porque es mitad de temporada y nunca meten contenido como tal en temporada nueva. Y sí que es cierto que también vais a ver que la grieta como tal, al igual que las otras que hay en el juego, pues es contenido reciclado, realmente es el mapa de Almazra. Pero me sorprende porque es el mapa de Almazra, pero con tirolinas, o sea que en un futuro... A ver, va a volver Verdans, pero yo creo que podría volver Almazra. Yo creo, un popular opinión, que vamos, que Almazra es mejor que Ustikistán. No me parece Ustikistán mal mapa, pero creo que Almazra le penalizó mucho que era el Warzone 2 y la movilidad que tenía. Pero Almazra con esta movilidad podría estar guapo, o sea, yo creo que el top 1 sería Verdans, de mapas grandes, y top 2, 100% sería Almazra. Top 3, Ustikistán, y por último, evidentemente, Caldera. Creo que es el ranking más objetivo y honesto, ¿no? Pero bueno, aquí veis que hay que matar al bicho este, simplemente entramos en el portal, y vais a ver que estamos en Idoelectric, en el mapa de Almazra. Y ahí pues hay que hacer como una especie de rituales, bueno, te lo marca, hay una especie de pilares, ¿no? De luz, y tienes que ir a esos sitios para poder hacer los pilares, ¿no? Son como contratos, misiones, que te dicen, mata a este objetivo, defiende o escolta al tanque, no sé qué. Ya me entendéis, ¿no? Lo típico de siempre, ¿no? Son simplemente contratos que hay en las zonas normales, pero en esta zona que es un poco más de nivel 4, podríamos decir, ¿no? Entre comillas. Así que nada, señores, os dejo con la pelea final, un pedazo de like, si queréis más zombies, pues, se puede estudiar. No quiero hacer contenido de zombies como tal mucho, hacía muchísimo tiempo que no subía vídeo de zombies, pero ya tocaba, y bueno, de vez en cuando, por cambiar un poco, está guapo. El modo, como os digo, es divertido, pero le falta mucho cariño, le falta contenido, y bueno, pues, yo creo que en el futuro, vale, se supone que le va a meter un modo PvP, PvP, PvE, como DMZ, puede estar interesante, pero yo creo que en cuanto salgan los zombies del próximo COD, que van a ser por rondas, esto, si ya no está del todo muerto, porque hay gente jugándolo, va a estar super F. Aquí estáis viendo cómo activamos el sello, y simplemente es hacer una especie de contrato, ya está. Así que nada, gente, os dejo con el final del easter egg. Espero que os mole. Al lío. Madre mía, no se ve nada. Epilepsia, epilepsia. ¿Qué es lo de los huevos? Epilepsia, epilepsia. No, no, hay que hacer lo de los huevos, hay que irse como por el medio y petar huevos. Madre mía, tú, qué barbaridad de bichos. ¡Cabún, cabún! Chupar la gente de puta. Vale, pues te sigo, Sina. No sé dónde es, eh, no sé dónde es. No sé dónde es, si me descubrís, tabulo. G4, mira, G4. G4 es aquí. Vale. Me dicen por el chat, eh. Me dicen que está en la isla del centro de Hidroeléctric. O sea que hay, o sea que hay. Vale. Increíble call-out, Maverick. Igual cualquier cosa trae con Casimir. Entonces es justo aquí en G4. Grandes. Eso que es Casimir. ¿Y este huevote? Ah, no, pero esto es para extraer, no, no, no. ¿Ah, qué huevote? Aquí hay un huevote. Eso es, hay que petar, eh, esporas. Y luego petar el huevo grande. Ah, mira, hay un huevote acá. Ese, ese, ese. Roto huevote. Eso ya al tejado, así veo más huevotes. Será uno por cada lado. Habrá uno por aquí, supongo. What the fuck? Pensaba que me moría. Era un huevo por ahí. Yo me quedé por el suelo y de pronto he subido tres metros sobre el cielo. Listo, petado. Faltará uno, ¿no? Madre mía, este videojuego, qué barbaridad. ¿A vosotros también os pasa que no cargáis y de pronto carga la textura? Sí, ¿no? Hombre, menos mal. No sabemos el mapa, que si no. Aquí hay un huevo. Fíjese, es el último. Madre mía, madre mía. Roto. Sí, ya se puede petar el del medio. Hostia. Voy a tirar un aéreo. Chavales, estoy rotando a P2. ¡Hala, bicho, bicho, boss fight! Habría que limpiar un poco primero, ¿verdad? Yo muero, ¿eh? Le picho. Yo me debería poner placas ahora mismo, porque me están siguiéndome los bichos a mí. ¿Vosotros limpiar un poco si queréis? Yo estoy aguantando aquí dando vueltas. Yo tengo una torreta de control remoto, ¿eh? Ponla, 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 ni te lo pienses. Estoy al final. Ya la puse, ya la puse, ya la puse, ya la puse. ¿Muerto ese? Primero hay que hacer algo, ¿no? Para poderle quitarle la vida a este. Hay que matar a los mini-boss que aparecen con una calavera. Los discípulos, ¿no? Ah, vale, pues ya hemos matado al... No, hemos matado al... Falta el mutilador que está aquí. ¡Uy! Ese, estoy campeando. Ese, ese, ese. Sí, que está conmigo, lo mato yo. Vale, ¿y está? Ahora sí, ahora sí. Espera, que ya tengo el mutilador, lo voy a limpiar. Ahí está. Aquí placas, ¿eh? Otro mutilador, lo mato. Discípulo muerto. Y este. Venga, espabila. Dios. Yo no, yo, yo estoy literalmente... No, no, sí, ya está muerto. Yo no lo he limpio porque ya lo tengo. ¡Let's go! ¡Olé! ¡Sú! ¡No puedo agarrar las recompensas! ¡De batería oscura! ¿Ya saben cómo se hace? Tienen que hacer las runas. ¡Se te olvidó para capanchear! ¡Joder! ¡Yo quiero ver qué coño hay de recompensa! ¡Coño! Hay que estar en el suelo. ¿Alguien lo ha dejado o qué? Sí, alguien lo ha dejado ahí. Sí, alguien lo ha dejado ahí. Se ocupa el cazador de A como si la máscara dorada... ¡Ah, anda una runa de las buenas! Esto que es sello, guardado. Me he puesto la boina, yo. ¿Qué me quito, tío? Me he puesto la boina. ¿Se me ve la boina? Me llevo el sello antiguo por si quieren hacer el difícil. Yo tengo como tres o cuatro antiguos ahí. ¡Extraer! ¡Vámonos! ¡Extraer! ¡Qué coñazo, colegas! ¡Señales de humo! ¡Señales de humo! Y está un poco mal creada, además. ¿No? Sí, porque lleva la motosierra. Y el cañón de mierda. Mira, mira, mira. Se ha caumillo, ¿eh? Tiene porbitos, como si fuese así de... Si le pones algún camuflaje, a ver si le pasa algo. ¿Se mantiene? Ahí está. A ver. ¡Hostia, se mantiene el humillo, ¿eh? Se mantiene el humillo, sí. ¡Suscríbete al canal!